Un saludo mis amigas y amigos de este tu canal de chancletazo cubano Para el que no me conoce mi nombre es Yasmany Y acabo de arrancar un motor en este mismo instante Hoy nos encontramos en la casa de la Chiqui Baby Trayándole bendiciones que ustedes enviaron Si quieres saber que es lo que le enviaron y por qué Sígueme, que comenzamos ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! Y estamos aquí entonces, bueno pues ya para entregarles Las bendiciones que enviaron para las Chiquis de las Chiquis ¿Cómo se llama el dinero? ¿La rica? Ya se le nota, ya se le nota el barrigón Ay, mírate de lado ahí No, mira, 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 mira Oye, ya se te nota Ya se te nota, bastante El 16 y el 6 El 16, ¿ya sabes el sexo, ya? Todavía ¿Todavía? Bueno, pues tú sabes que los chancleteros tienen que saberlo aquí Me dijeron que parecía hembra Pero tú sabes que a lo mejor se equivoca Ay, 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 ay Tiro por la culata Ay, caramba Por lo demás está saludable Eso es lo que importa Eso es lo que importa Ya tú sabes, si tienes bueno pues parejita de hembra Ya tú sabes Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Chancletica Ay, 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 ay Para la cama. Arriba, 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 arriba. ¿Tú también vas a desempaquetar cosas? ¿Eh? ¿Tú también vas a desempaquetar cosas? ¿Sí? ¿Vas a desempaquetar cosas? ¿Sí? ¿Sí? Mira, palmita. ¿Tú haces palmita? A ver. ¿Me enseña palmita? A ver, ¿hace palmita? ¿Palmita? ¿Palmita? ¿Si tú sabes? ¿Tú sabes? A ver. ¿Tiene pena? ¿Palmita? ¿Si tú sabes? ¡Bien! ¿Palmita? Sí. A ver, Dianne, pues háganos los honores. Y ahí estamos ya. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que viene por ahí, qué viene por ahí, qué viene por ahí, qué viene por ahí. Ahí está la chanquetica. Ayúdalos ahí. A ver cómo los muchachos no pueden romper. Ahí va esos muchachos, que eso no es pa' lindo. Ahí, mira, 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 mira. Con la boca, con los dientes, con las uñas, con las manos, con todo. Ahí va, 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 ahí va. ¿Qué habrá ahí adentro? Oye, no, no, vaya. Dejenme rápido en los comentarios, qué hay aquí adentro, qué hay adentro, qué hay adentro. Miren, hasta la niña quiere abrir, miren, hasta la niña, hasta la niña, miren. Hasta la niña está abriendo paquetes aquí. Ay, mi madre. Se formó. Señoras, recuerden ahora mismo ir y dejar un like. Suscribirse si no se han suscrito a este canal para que apoyen, para que nos apoyen con esa suscripción que también vale muchísimo. Muchas gracias, de verdad que sí, a todos los que están viendo este video ahora mismo y suscribiéndose y dando ese like. Seguimos, 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 seguimos. A ver. Se abre o no se abre. A ver, a ver, a ver. Se abre o no se abre. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué viene, qué viene, qué viene ahí, qué viene ahí. La chancletica ahí apoyando, gracias chancletica. Ay, 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 vienen pa' eso muchacho, cuántas cosas, cuántas cosas, cuántas cosas. Y a ver, qué viene por ahí, qué viene por ahí, qué viene por ahí. Esto parece una colcha. Yo creo que sí. Una colcha. ¿Y qué dice, qué dice, qué dice? Sí. Como pa' ponerse la hoja al bebé. Guau, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Una muñeca. Mira, eh. ¡Ira una muñeca! ¿Te gusta? Seguro me va a responder. Ay, chancletero. Ay, chancletero. Ay, ay, ay. Sácasela, Vianney, sácasela. Es un zonajero. Es un zonajero, es un zonajero. Mira, 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 mira. Mira, qué linda. ¿Viste? Ay, soltó lo que tenía en la mano. Qué linda está esa muñeca, Dios mío. ¿Qué tenemos ahí, qué tenemos ahí, qué tenemos ahí, qué tenemos ahí? ¿Qué es eso, Dianney? ¿Qué es eso, Dianney? Un... Pero hay un pelo enganchado. ¿Qué es eso, qué es eso? Como un... Si te está gustando el video, no olvides, no olvides suscribirte para apoyarnos, para apoyarnos. Y ese like, ese like, por favor, haga mismo arriba. Vamos, vamos, vamos. Es como para que no se le pierda el tético del muñeco. ¿Sí? ¡Guau! ¿Cómo es el tético? Ya tú sabes. Ay, 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 esa niña, esa niña con cuantas cosas. Qué lindo. Gracias, de verdad, chingletero. Esas son las marugas, como se dice. Las marugas. Para poder, ¿no? Debe ser también, eso debe ser el silicona para los dientes, cuando empiezan a salir los dientes. ¿Y ella tiene dientes alguno, no? No. ¿Todavía? Un dientílico. Ay, ay, ay. Ni uno. Ni uno. Ni uno. ¿Ah? Pero, con esas en sí, son cuchillos. Dice Dairon. ¿Eh? ¿Y dónde está ese diente? Esto es una libreta. A ver, a ver, a ver. Ajá, mira, una libreta muy importante, ¿eh? Mira, para las consultas. Para las consultas, para las consultas. Muy, muy importante. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Y un lapicero. A ver, lapicero. Ay, no lo tocas en el cingar. Ay, qué bonito. Qué bonito el lapicero. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? ¿Una jirafa? Una jirafa. Oh, pero está ni... ¡Eh, eh, eh! Ay, se arrebató. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esta sí. A ver, mira. ¡Aprétalo! ¡Aprétalo, apriétalo, apriétalo! Ya se te va. ¡Apríeta, aprieta ahí! ¡Ahora sí! ¡Ay, le encantó! ¡Ay, mi madre, chancleteros! ¿Y ahora qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué es eso, qué es eso? Ay, estos unboxing y todo aquí. Aquí está. Tenemos unboxing y todo de los aparatos. ¿Y cómo tiene caja eso adentro? Espérate, que está... ¡Changletica, chancletica! ¿Qué forma tú dijiste? Que tengo canal. Si no se suscriban, me voy a chancletar. ¡Ay, mi madre! Las chancleticas. Recuerden, el canal de las chancleticas lo voy a estar dejando aquí en la descripción. Las chancleticas se llama el canal. Si no lo han ido a ver, vayan a ver, véanlo y suscríbanse. Suscríbanse, que la chancletica va a poner todo lo que pasa y no pasa en los lugares donde vamos. ¡Seguimos, Dianny! ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? Bueno, esto parece un celular. ¿Cómo un celular? ¿Esa vejiga con un celular? ¡Ay, mi madre! ¡Mira, está chupando! ¡Ya está chupeteando ya! ¡Ya está chupeteando! ¿Le gustó? ¡Ay, mi madre! ¡Pero entonces! ¡Dianny, eso lleva pila! ¡Dianny, las pilas! ¡Dianny, las pilas! ¡Muchacho, cómo lleva pila eso! ¡Abel! ¡No, no, no! ¡Oh, pero mira! ¡Oh, tornillito que tú conoces! Bueno, Dairon, usted que es el mecánico, busque un destornillador de arriba. Mientras tanto, Dianny sigue por acá con nosotros. Y esto es la misma operación. ¿Eso es como otro equipito? También lleva pila. ¡Ah, por eso es que lleva tanta pila! Llévaselo para allá. ¡Changletica, llévaselo Dairon! ¡Para que... Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos! ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué es eso? Multivitamina. ¡Ah, las vitaminas para... Debe ser para tu embarazo, ¿no? Fíjate, a ver. Tienes que preguntar. Si dice por ahí Nova Fer... Eh... Pero no. Dieta suplementaria. Pero no sé de qué radio será. De todas maneras, pregúntale a la chancletera que te lo envió. Pediatriz. Es de niños. Tú pregúntale a la chancletera. Porque ella es la que sabe. Cualquier cuestión... Ah, mira, mira, sí. Eso debe ser de niños. Sí, sí, así es un poco así. Yo pensé que eran pastillas. Si son pastillas, eran para ti. Mira, otra maruga. Otra no. Ahí vienen como dos. Mira. ¡Bum, chiqui, bum, boom, chiqui, bum, boom, chiqui, bum! Ya tú sabes... ¿Sí? ¡Tú! ¡Pero todo es para la boca, muchacha! ¡Pero todo es para la boca! Oye, pero todo... Mira cómo está esa niña rodeada de cosas, muchachos. Miren para eso. ¡Ay, mi madre se formó! ¿Y eso qué cosa es? ¡Ay, el pomo! Busca vela aquí. ¡Míralo aquí! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Qué susto me diste! ¿Eso es para las fiebres? Es alérgico. Alérgico. Eso es alérgico, pero bueno... Alérgica. Bueno, tú pregúntalo en la ciclétrica también. ¡Se pregunte! Y no sé qué decir pregúntalo. Si te está gustando el video, no olvides. No olvides suscribirte para apoyarnos, para apoyarnos. Y ese like, ese like, por favor. ¡Un pomo! ¡A la misma arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Esa es la tapa del biberón! ¡Ah! Es como un biberón. Ya. Y adentro vienen una pila de... ¡Mira, tetes! ¿Tetes? ¡Tetes, tetes, tetes! ¡Eee! ¿Y eso qué? ¡Guilla! ¡Ah, mira, jeringuilla es muy importante que aquí no hay! ¡Ah, y como tengo que pincharme! ¡Ah, bueno! Pero tú sabes, ¿eh? ¡Esa no es! ¡Esa es la vida! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, esa niña está comiendo ese papel, muchacha! ¡Ah! ¡Suelta a esa, muchacha! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso no! ¡Eso está! ¡Niña! ¡Los manuales son para leerlos! ¡Esto es de citín! ¡De citín! ¿Y para qué sería el de citín? ¡Para las quemaduras de pañales! ¡Oh, ya! Sí, para las quemaduras que se hacen los pañales. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira para eso! Ahora sí tienes para tirarla para dentro del corral. ¡Echa! A ver... ¡Gracias! ¡3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¿Qué son los chancleneros? ¡Oye! ¡Aló! Me cago nada más ¿Me cago? ¿Me cago? No importa, no importa Uy, mira la musiquita ¡Masadie! ¿Te gusta? ¡Chin! 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 ¡Cara la boca! ¡Qué bonito eso! ¡Ya tú sabes! Es la chancletica como viene, eh La chancletica chiquitica, eh ¡Eh! ¡Te están llamando! ¡Te están llamando! ¡Cómelo! 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 ¡Me están llamando! ¿Qué es eso? ¡Otra maruguita más! ¡Maruguita! ¡Mira! ¡Ese es el bebé también! ¡Así mismo es! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya tú sabes! ¡Mamá! ¡Se apaga por ahí! ¡Y se enciende! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Parece como un mando a un televisor! ¡Mamá! 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 ¡Mam llueve! ¡Vamos! ¡Mamá! Ya tú sabes! »Mamá! Esas pilas las guardan para eso, porque se están gasta a la velocidad de la luz! ¿Y qué más viene ahí chiquit? Abajo viene Pamper. Dos paquetes de Pamper, uno entero. ¿Un paquete grande? Un paquetales. ¡Un paquetal! Un paquetón de Pampers Y ahora vamos para el otro paquete Mira A ver Ahí arriba Tremendo guayal Ahí arriba Tremendo guayal de oro 14 claves Brillo Dairon, ayudo a ella bien Que la pobre no puede ni con su alma Esta muchacha está Ahí está Qué fuerte, qué fuerte Ya saben, ya saben Ahí no hay papel que se resista Oh, mira, muy importante esto Para que no orine Para que no orine los colchones La maña a oler Yo se lo decía a los chaneteros en una directa anterior El olor de allá es inconfundible Y ahora qué nos queda, qué nos queda, qué nos queda ahí Mira, esto es Oh Una enguatadita ahora que viene el tiempo frío Muy importante Muy chulis Sí huele Ya tú sabes A ver, qué más, qué más, qué más, qué más Mira, qué líquida más bonita Mira, para cuando esté el barrigaoncito más grande Hombre, claro que sí Qué esperas Claro que sí Mira, otra líquida Más tetes Otros tetes Mira A chuparte A chuparte De que te vas a gastar la encía chupándote tiño ahí Y esto Eso es de Byron Vaya A ver Terito Enseña, enseña, enseña Mi amor Y todas estas cosas que son Ya tú sabes Ah, son con imanes ¿Eh? Bueno, me pareció Ah, es plástico Ah, yo dije No, porque la sacaste así como Como que si tuviera imán Bueno, parece Bueno, yo no sé nada A ver Ah, son llaves Allen Pero llaves Allen Y otra pila más de cosas Esto es Allen Y para acá Mira, destornilladores Una llave Mira, jugadores de cubo Mira, cubo 10 Que es el que más se usa Paleta Se sube aquí, ¿no? Eso, ahí Ya, tú sabes A ver, déjame ver Solo con este Ahora sí Mira qué bonito Mira, para sacar alguna Alguna tuvequita Y reparo todo 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 ¿Qué más viene por ahí? ¿Qué más viene por ahí? Esto es Una chicharra Mira, chicharra Pal, pal ¿Cómo es que se llama? Visitaice Para visitarice Una chicharra Para visitarice Oye, Airon Tiene tremenda pinta La chicharra esta Sí ¿Viste la rosca que tiene? Y dorado Aquí las cubanas Aquí las roscas Que tienes Son cuatro pelos de rosca Coge Ay, 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 ay Ya tú sabes Ya, ahorita Esto fue lo que se me rompió A mí cuando ahí Pantala Ya Guau Mira, Dairito ¿Ese sí es tuyo, Dairito? ¿Ese sí es la chicharra? ¿De quién es ese? Bueno, si ninguno de los dos lo quiere Me lo deja a mí A ver qué más, qué más, qué más, qué más viene por ahí Mira los ajustadores Y esta llave Eso se habrá desprendido ahí, Dairito Oh, no Esta llave es para ajustar estas cosas Para darle Ponla ahí para que tú veas Ponla ahí Ponla bien ¿Ves? Para ajustar el movimiento de aquí Uno rosado fuerte Uno rosado Claro Ajá Y uno azul cruce Guau Ah, ya tú sabes ¿Y más nada? A ver Sí, nos queda todavía ahí ¡Paila a la playa! ¿Qué es eso? ¡No, para la playa! No, Dairito no me deja salir ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Que tú no deja qué cosa? Dairito no paga las culpas Ay, Dairito Pero vas a pagar las culpas, Dairito ¿Qué es eso, mi chiqui? ¿Qué es eso, mi chiqui? A ver A ver, A ver Son bloomer Pero son bloomer o tanguita Son bloomer ¿Bloomer? Sí, desde el color Sí ¿Se lo hicieron, mamá? Ah, este es el que se te pone la ropa Y no se siente Sí Ya Ya, bueno, ¿sabes? ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! Oye, ni que yo fuera un experto en eso Oye, lo sentí Oye, chingletero Lo sentí porque lo sentí así No, no, no No, que después tú sabes A ver ahí quien dice Eh, pero tú No, no, no Ay, mi madre ¿Y no te vas a hacer otra cocina? Miradlo No, lo que falta ahora es que la chiqui vaya y se ponga uno y se... Y... ¡Ja, ja, ja! A ver si se siente... A ver, ¿eh? A ver si se siente o no se siente Ya tú sabes Entonces todo... Miren, chingletero Ya todo esto fue... No, me faltó así Las bendiciones que ustedes mandaron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí... Como que acá sigue, ¿no? ¿Será? ¿Será? Esto es un blumen Un blumen ¡Mírame! ¡Ay, mi madre! Esta noche, chiqui chiqui ¿Eh? Esta noche, chiqui chiqui Mira a la criatura ahí Mira a esa, muchacho Blanco, limpio Mira qué bonito está Eso se llama encaje, ¿no? Sí Encaje Y ahí... Más blumen, más blumen, más blumen Para ahora, para el... Para el embarazo Que son muy importantes Para los médicos En más condiciones Claro, para los médicos Porque ahora tienes que ir mucho A los médicos, ¿tú sabes? Los embarazos son complicados Mira, chingleteros, miren Ahí tienen ya Cuántas cosas ¡Wow! De verdad que sí ¿Cómo está? De verdad que sí ¿Cómo está esa niña? Rodeada de cositas Sammy, déjaselo Déjaselo, mi amor Voy a tú con otra cosita ¡Uuuu! Ya tú sabes Bueno, pues ahora Ahora llegó el momento El momento Estamos esperando Porque Dianney ahora mismo nos va a decir Ahora mismo Dianney nos va a decir Que cree que sea Lo que está esperando En esa barriguita ¿Qué tú te imaginas que sea? Vamos a hacer Esto a medida O sea, a medida de que Dentro de un mes Que nos enteremos Lo que es de verdad Veamos si tú acertaste Bueno, pues Vamos a ver si tú Tu ¿Cómo que dice? Tu instinto Tu instinto Ajá ¿Cinco meses? Ya Claro ¿Cómo que ya? Pero niño, ¿tú no sabes Los meses que tiene tu esposa? Muchacho, pero el cronológico tuyo está malo Vamos a ver Si tu instinto maternal funcionó ¿Qué tú crees que sea? ¿Piensa bien para ti? Yo no sé lo que es Ni creo que sea nada Ahora el instinto paternal De él le dice que es, güero ¿Qué tú crees, Jairo? ¿Que sea varón? Tú dices que es varón ¿Y tú qué dices? Yo lo que venga Pero no, tienes que decirme Una de las dos No, mira, al final Yo pensé que era varón Porque la barriga Es completamente distinta Claro No se parece Es completamente distinta También hay una cosa Recuerda que la primera barriga Tú no conocí No sabías nada La segunda barriga Ya estás más preparada para la vida Ya lo ves de manera diferente Las barrigas Sí, no son iguales Por supuesto Pero ¿Qué tú piensas Que sea? A ver ¿Qué tú piensas que sea? Bueno Si ya me dijeron Que parece hembra Ya se me metió en la cabeza Ya lo tienes en la cabeza Que va a ser hembra Oh Ya tú sabes El que me hizo el ultrasonido Es buenísimo en eso Y bueno pues ya Ya estamos terminando En este video Pero ellos quieren decir Unas pequeñas palabras también Bueno yo quiero agradecer En general Por todas las cositas Que están mandadas Y por las piezas Y por las piezas que se ven Para visitar Que me hacen falta Y los juguetes En la niña ¿Estás contenta? Contento ¿Y tú, Diane? Está gozando ¿Y tú, Diane? Estoy Vaya para qué Ahora yo la meto ahí En el corral ese Y ella Ahora sí tiene Que meterse en el corral Mira cómo está Vamos a traer a Samantha Para acá Vamos a traer también A Samantha para acá Para que se entretenga también Darle un millón de gracias Que estoy muy agradecida Los juguetes me tienen a mí Que me tiro para la cama también Y las medicinas Muy importante Muy importante Las medicinas Las colchitas Los pampers El decitín Todo, todo, todo Está importante Y necesario Un millón de gracias Y que Dios los bendiga Y ahora sí Mis sangleteros Y este fue el videito Ya sabes Si el video te gustó Suscríbete al canal Comenta Comparte Con todos los amigos Recuerda suscribirte Si llegaste a este punto Busca un botón Que dice aquí abajo Suscribir Y tócalo Suscríbete Para que nos sigas apoyando Y ahora tú estás viendo Esto que te está saliendo aquí Esto es un video Que puedes ir a ver ahora mismo Pero estás viendo Esta bolita Que está saliendo aquí Es para que te suscribas Y también estás viendo Este video Que te está saliendo aquí Es para que te suscribas Al canal De la chancletica Ven para acá Ahí está Y ahora sí Se cuidan Hay que sacar a todo el mundo Se cuidan Se cuidan Se cuidan No fugan Cuídense un montón Los queremos muchísimo Bendiciones para todos Y Seguimos Dando Dando like Que es la que hay Conectados Siempre subiendo Y bajando Ando Chancleteando Chancleteando Dando like Que es la que hay Conectados Siempre subiendo Y bajando Se cuidan Se cuidan Se cuidan Se cuidan Se cuidan Se cuidan Que Ya tú sabes Cómo va Ya tú sabes Cómo es Se fue Yamaní Gracias por ser luz En la oscuridad Junta a miles de personas Que te apoyan De corazón De verdad ¡Gracias!